o con especialistas que sugerirán herramientas para su solución todos los lunes a las 5 de la tarde aquí en Radio Informativo Guamantla. Te esperamos. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Muy buen día, semana tengan todos ustedes. Me da mucho gusto estar nuevamente en contacto con ustedes y, pues sí, que creen faltan algunos días para que se termine el año. Y por eso quiero leer, bueno, quiero tomar en cuenta lo que me dicen Juana Inés, Salomea, Leida, Marisol y Damián. Me comentan palabras más o menos la siguiente situación. Ya no quiero que este año termine. Me ha ido mal. Este ha sido un mal año para mí. Déjenme decirles que desde mi opinión tienes por lo menos casi un año sin cuidar tu clima laboral interno. Esta es la realidad de todo. Seguramente este clima emocional interno está plagado con bombas de desesperanza y cócteles de desilusión. Y, obviamente, se ve en función una incompetencia emocional. Yo creo que antes de realizar semejante conclusión de que el año está feo, malvado y que ya se vaya y que ya se acabe, sería importante interiorizar la siguiente pregunta. ¿De qué clima interno me encuentro hoy? O sea, ¿qué está pasando aquí por dentro, no? ¿Será un día interno nublado? Para el que no he desarrollado, hacer resiliencia con paraguas de colores. O sea, ¿cómo amanecí hoy? ¿Cómo me siento por dentro? Ese es mi clima interno. ¿Y cómo no lo he cuidado? Si esto ha ocurrido día con día, obviamente estaré pensando que el año ha sido horrible. Pero, tal vez, en nuestra meteorología interna, sea un día oscuro, con neblina de ofuscación. O sea, así como que quisiera que todo pasara como yo quiero en el momento que yo quiero, de la manera que yo quiero. Entonces, si esto está ocurriendo emocionalmente en mí, pues siempre voy a tener días oscuros y llenos de niebla. Y, pues realmente todos vivimos en la niebla, pues nos podemos saber qué hay más adelante. Realmente nos podemos saber qué hay en el futuro. Pero aún así, debemos avanzar. Y buscar esa parte de no estar así como obstinadas con que las cosas os ocurran como queremos, en el momento que queremos, de la forma que queremos. Otra parte que puede ocurrir y que yo quiero que ustedes, amigos y amigas, lo chequen, es que a lo mejor les tocó un viento huracanado. Ustedes dirán, ¿qué pasó un viento huracanado? Pues sí, hay etapas en la vida en las que nos toca este viento huracanado. Y que todo lo que parecía estar bien en nuestra vida, se fue. ¿Y qué creen? Nos enfrentamos a la nada. O sea, de momento, todo lo que tenía yo más seguro, más creíble, y que me decían, este, que me hacía sentir muy bien y muy segura, pum, se fue. Pero ahí, ¿cuál sería el trabajo? Pues, ¿cuál creen? La resignificación. Porque la nada es la puerta del todo. Y en esa nada, que es la puerta del todo, vamos a encontrar posibilidades. Siempre y cuando no nos quedemos observando la puerta cerrada, el muro cerrado, la casa caída, aquello que se destruyó, y nos pongamos a buscar puertas y ventanas de entrada. Seguramente, los especialistas en soluciones dicen que mínimo debemos encontrar, en lugar de ofuscarnos en el problema, mínimo tenemos que usar nuestro tiempo en encontrar mínimo seis soluciones a la situación. Y entonces abriremos seis puertas. De esas seis puertas, con calma y resiliencia, tendremos que encontrar cuál es la mejor. William Black decía, Si las puertas de la percepción se depurasen, todo parecería a los hombres como realmente es infinito, pues el hombre se ha encerrado en sí mismo hasta ver todas las cosas a través de las estrechas rendijas de su caverna. ¿Qué significa? Nos encerramos, nos encerramos, y no buscamos más puertas, y no buscamos comentar a otras personas, pedir ayuda. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ese huracán emocional continúa. Y entonces podemos decir, ¡qué malvado año que se vaya, ya no quiero! Y no es el año. No son las personas, no son las circunstancias que creen. Somos nosotros. Bueno, y ahora sí, quiero presentarles a una invitada de lujo. María de Jesús, Marichuy para las amigas. Sí, claro que sí. Buenas tardes. Este, yo quiero que si me haces el gran favor de presentarte. Sí, claro que sí. Sí, buenas tardes. Mi nombre es María de Jesús, de Hernández Muñoz, de Coapiasca, Tlaxcala. De Coapiasca, Tlaxcala. Fíjense que hoy toco ese tema porque a María de Jesús se le ocurrió abrir una puerta para sus amigas, para sus hermanas, para la gente en general. Y una puerta muy interesante. Si nos quieres platicar, ¿cómo se te ocurrió esta puerta de prosperidad? Sí, bueno, realmente como usted lo dice, se nos abrió una puerta de oportunidad. Nosotros pertenecemos a un grupo, una organización campesina, en la que nos presentaron un proyecto agrícola y nosotros pues decidimos participar. Claro, incluyendo inclusive a personas grandes, ya mayores de edad, pero con toda la energía y todo el positivismo. El entusiasmo, ajá, claro, claro. De que sí se puede lograr. En sí se trata de un proyecto de granja de polla de postura. Sí. Lo iniciamos en este año, que fue en el mes de marzo. Y pues, de hecho, el proyecto se dirigió desde el año pasado a lo que es Zagarpa. Y pues recibimos el asesoramiento. Me incluyo porque en sí el grupo iniciaron con seis compañeras. Así es. Y yo siempre estando atrás, ¿no? Con ellas, apoyándolas. Y pues sí, se fue dando. Fuimos cumpliendo con todos los requisitos, con todo lo que nos marcaba para poderlo llevar a cabo. Entonces, pues le digo, fue en marzo en sí cuando empezamos a iniciar ya con los trabajos de recibir las pollitas desde bebés. Desde bebés las pollitas. Ajá. ¿De qué edad las recibieron? De un mes, cuatro semanas. Ajá. Y pues con... ¿Cuántas fueron? Mil, mil pollitas. Mil pollitas. Y este, pues de ellas, este, pues hemos aprendido mucho. Sí, era desde que las trajeron, cómo tratarlas, el ambiente, su alimentación, todo bajo control, con extrema limpieza y pues ahora sí, coordinarnos, ¿no? Este, entre todas. Bueno, pero ¿qué características tiene esta granja, se puede decir? Sí, es una granja. Exactamente. Bueno, esta granja que sea diferente y que produce huevo, que sea diferente al huevo que en general compramos. Pero bueno, antes vamos a unos comerciales. CAPAM te invita a realizar tus pagos a tiempo y pone a tu disposición los siguientes trámites. Cambio de titular, baja temporal, constancia de servicios, apoyo para personas de la tercera edad y discapacitados. Visítanos en Calzada del Pozo, número 121, Barrio de San Miguel, en Guamantla, Tlaxcala. Teléfono 01247 47 219 38. Repórtanos cualquier fuga o visita nuestro portal capam.org.mx. Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable. En Prenda Auto Fidmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas. Porque en Prenda Auto Fidmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche en cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc, en Guamantla y en Plaza Apisaco. Aceptamos modelos 70, 80 y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc y en Plaza Apisaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-417-3843. Prenda Auto Fidmex. Soy la psicoterapeuta Olivia Gómez Rojas. Me da mucho gusto poderme comunicar hoy con ustedes para invitarlos a tu programa Olivia te escucha. Donde podrás consultar los temas que te preocupan y encontrarás la respuesta mía o con especialistas que sugerirán herramientas para su solución. Todos los lunes a las 5 de la tarde, aquí en Radio Informativo Guamantla. Te esperamos. Bueno, continuamos y ahora tenemos la amable presencia de la nutrióloga. Hola, buenas tardes. Soy Marielena Muñoz Lucia. Bueno, ¿qué nos va a hablar también? Ahora sí vamos a saber todo lo que haya que saber del huevo. Claro que sí. ¿Qué les parece? Bueno, entonces, a ver Marichi, nos quedamos en que qué características nuevas y diferentes tiene el huevo que se produce en la granja de ustedes, de este grupo de mujeres. Sí, bueno, lo que se ofrece es que es un huevo, pues fresco, en que su alimentación de las gallinas, pues es de grano, 100%. Todo lo hacemos de manera manual. Por decirlo así, nos basamos en una fórmula en sí que es que lleva soya, sorbo, maíz, aceite de soya y sus vitaminas. Entonces, todo lo preparamos de manera manual, porque en sí el alimento comercial como tal, pues no cubrió los requerimientos de nuestras gallinas, ¿no? Ahorita ya que ellas ya están poniendo. Nosotros ofrecemos eso al público, que es un huevo 100% basado en grano, en su alimentación. ¿Pudiéramos decir que este es un huevo...? Bueno, en este caso, cuando ve que marcan los estándares, ¿no? Claro. De un huevo, este... ¿Ecológico? Sí, pues es natural. Totalmente natural. Sí, porque las pollitas inclusive están sin estrés. Cuidamos mucho esa parte desde que llegaron. Este, nos decía nuestro médico veterinario... Orgánico, creo es la palabra. Este, nos decía nuestro médico, póngale música, las pollitas se van a acostumbrar a la mente que ustedes las acostumbren. Y, este, también, pues es muy... Mucha disciplina en el sentido que tiene que entrar una sola persona para que se mantengan ellas tranquilas y que ellas nos conozcan, ¿no? De alguna manera. Entonces, el vestuario en sí se utiliza el mismo. Aunque nosotras nos rolemos y vayamos cambiando, este... Es el mismo atuendo para que ellas no resientan un cambio. Y el trato, pues sea, este... Pues más humano, ¿no? Que ellas no estén estresadas, están libres, no están en jaulas como muchos... Bueno, ya me imagino en granjas grandes. Como la mayoría. Sí, me comentabas que incluso cuando se les trataba de dar... Bueno, en algún momento que les dieron este alimento, se empezaban a picar unas a otras, ¿no? Que yo entiendo que esa sería la explicación por qué los otros las tienen en jaulas, ¿no? Así es, así es. Y, pues, bueno, es una necesidad que requiere... Bueno, requiere el calcio, por ejemplo, ¿no? La gallina tiene que tenerlo. Entonces, este... Pues ellas buscan en dónde complementarlo, ¿no? Por eso es que entre ellas empezamos a tener ese tipo de problemas. Y, pues, nos regresamos, ¿no? A... Al trabajo. Porque es trabajo manual. Muchas veces queremos evitar todo eso para facilitarnos la vida. Pero muchas veces facilitamos la vida perjudicándonos de otra manera, ¿no? Sí, obteniendo un producto de menor calidad. Así es, así es. Bueno, pues, nutrióloga, pues, ahora sí te toca. Ahora nos dices. Un ratito. Mientras... Bueno, obviamente también nos vas a decir tú cómo es la forma de obtener este huevo. Porque, pues, ya nos dijiste, yo ya me imagino un huevito bien rico porque ya lo he comido. Sí, 100%. Sí. Es un huevo que... Que el sabor de veras, amigas, es diferente. Así es. Caralizado. Sí. De verdad, de verdad. El sabor es diferente comer un huevo de estos, orgánico, a un huevo que compres en cualquier tienda. Así es. Es muchísimo más fresco y de un sabor mucho más... Bueno, a mí me sabe mucho más rico, ¿no? Así es, claro. Pero, a ver, bueno, este, yo creo que si tienes puntos de venta aquí en Guamantla, ya sabemos que viene de Copiascla, ¿no? Sí, así es. Bueno, estamos empezando, digamos, de alguna manera también dando a conocerlo. Nosotros iniciamos la producción de huevo en principios de agosto. Porque, pues, en lo que crecieron y dieron ellas, este, ahora sí ya, él es su lugar. Entonces, me comí de los primeros huevos que hubo. Así es. Ay, te confíate, María. Así es, fue la prioridad de ofrecerlos, de darnos a conocer. Lo hemos hecho con varias personas, varios amigos, amigas. Y, este, realmente sí les ha gustado. Nosotros como que nos movimos un poquito más hacia Grajales. Ahí sí tenemos nuestros puntos ya de venta fijos. Aquí en Guamantla, bueno, pues, fue con la, este, a Bicola San José, que está, este, en frente del Issste. Y, este, ahí es donde ellos nos han apoyado. A Bicola San José frente al Issste de... Bueno, más bien a... ¿Cómo le llaman? ¿En Grajales o acá? No, 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 aquí en Guamantla. ¿Aquí? Ajá. Ajá. Este, que está la tienda, la tienda Issste. Sí, venden pollo. Ajá. Es pollo, este, pues, venta de pollo vivo y pollo para consumo. Ajá. Y también de huevo. Ajá. Entonces, pues, nosotros lo fuimos a presentar y, y sí, de alguna manera, pues, les hayan gustado. ¿Y no tendrás algún otro punto de venta, Maichuy? Este, sí, ahorita, este, le doy la dirección para que, este, podamos darlo a conocer. Bueno. Pero, en unos momentos más regresamos. Ok. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? En Prenda Auto Fidmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora, al empeñar tu auto, recibes el dinero que tú necesitas. Porque en Prenda Auto Fidmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche. En cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc, en Huamantla y en Plaza Pisaco. Aceptamos modelos 70, 80 y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc. Y en Plaza Pisaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-417-3843. Prenda Auto Fidmex. Prenda Auto Fidmex. Soy la psicoterapeuta Olivia Gómez Rojas. Me da mucho gusto poderme comunicar hoy con ustedes. Para invitarlos a tu programa Olivia Te Escucha. Donde podrás consultar los temas que te preocupan. Y encontrarás la respuesta mía o con especialistas que sugerirán herramientas para su solución. Todos los lunes a las 5 de la tarde. Aquí, en Radio Informativo Huamantla. Te esperamos. Pues, obviamente, a Maril, nuestra nutrióloga de cabecera, pues le estoy haciendo las preguntas acerca del huevo. Este, y, bueno, ya obviamente Marichuy ya tiene la dirección. Danosla, por favor, Marichuy. Sí, este, bueno, es la calle Vicente Suárez. Vicente Suárez. Número 104. 104. De. Barrio de San Sebastián. Barrio de San Sebastián. Le doy el número de teléfono. Ajá, el 47. Dos cuarenta y siete o cuarenta y siete. Cuarenta y siete dos diecinueve ochenta y cuatro. Ahí pueden ustedes hacer su pedido de huevo. Y se ponen de acuerdo con la señora, este, Lulú Bretón. Y entonces ya, ustedes le dicen, quiero dos, tres, cuatro docenas de huevo. Este, ahí les dice el costo de este huevo orgánico. Y entonces, pues ya van ustedes a recogerlo. Sí. Se ponen de acuerdo por teléfono con ella. Y el celular, ¿cuál es? Eh, el número de celular. Porque ya ven que luego mandamos un WhatsApp y ya estamos muy, este. Sí, también. Ah, es dos cuarenta y siete. Este, once cero uno treinta y seis cero. Repetimos, dos cuarenta y siete once cero uno. Cero uno treinta y seis cero. Entonces, a ese número ustedes pueden, este, pedir, pues la cantidad de huevos que consuman, ¿verdad? Así es. Pues desde un kilo, ¿no? Así es. Kilo, docena, ¿cómo se vende? Sí, caja, de lo que... Desde un kilo, ¿no? Sí, así es. Se pudiera hacer la petición. Bueno, ahora sí, Mari. ¿Cuáles son las ventajas de consumir huevo? Bueno, una de las ventajas de consumir huevo, bueno, es en cuanto a la proteína, el huevo contiene, además de que, bueno, es llamado un alimento funcional. ¿Por qué? Porque tiene, en cuanto a la proteína, todos los aminoácidos esenciales que, bueno, nuestro organismo requiere. Nuestro cerebrito, ¿verdad? Exactamente. O sea, es un revitalizador de nuestro cerebro, el huevo es muy importante. Y la señora Martínez, de San Martín, Texmelucan, nos preguntó, ¿cuál es la cantidad adecuada de consumir huevo? Bueno, la cantidad adecuada de consumir huevo es aproximadamente de 3 a 4 huevos por semana en cuanto a una persona, digamos, que inactiva, o sea, que no hace actividad física. Para una persona que hace actividad física, por la misma cantidad de proteína que tiene un huevo, aproximadamente de 6 gramos por huevo, se recomienda que en una persona que, ahora sí que hace actividad física, sea hasta de 7 huevos por semana. O sea, el mínimo, dentro de, el mínimo serían? 3 a 4 huevos. 3 a 4, el máximo 7 huevos por semana. Para que estemos claros donde estamos en la regla, ¿verdad? Porque hay personas que se echan sus 2 huevitos diarios y pues ya no, ya son 10, 12, 14, ya estamos excediendo, ¿verdad? Sí. Muchísimo la cuenta. Bueno, ahora sí, la familia Bretón, también de San Martín, dice, ¿cuál es la forma correcta de preparar el huevo? La forma correcta de preparar un huevo es que, bueno, el, el alimento... A ver, hay diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ¿cuáles serían los estilos? El huevo hervido. El huevo hervido. O cocido. O cocido. Que no, que no huele, no huele lindo, pero sabe muy rico. Sí. Ahí con su, con su, este, salecita, con su salecita, ¿esa sería la más correcta? Esa sería la más correcta. El huevo hervido o también, este, el huevo ahogado, que muchos lo conocen así. O como escaldado, quiere decir. O escaldado. Ajá. Puede ser así, que, que eviten, ahora sí, que añadirle grasa extra de la que, pues... De la que ya tiene. Eh, lleva, pues, una cierta cantidad de grasa, tanto buena como mala. Ajá. Y que, y que, y que me dices de nuestros tradicionales huevitos estrellados a, este, nuestros huevitos estrellados con nuestro arrocito, así todos hermosos. Eh, bueno, en cuanto al huevo, bueno, debe de ser cocido, ya que, bueno, el, el huevo crudo, eh, tiene la, la gran desventaja de que, bueno, nos puede proporcionar por ahí algunas infecciones, como es la más común, la de salmonella. Ajá. Ajá. Entonces, debe de ser, debe de ser cocido, aparte que nuestro organismo no se, no, si, o sea, si el huevo se lo come usted crudo, no lo, no lo va a sintetizar, entonces de nada sirve la cantidad de proteína, de vitaminas que contiene, si no, o sea, si no va cocido, no lo puede sintetizar el organismo. O sea, que aquellas, que aquellas, aquellas cuestiones, es inadecuado en aquellas cuestiones donde te acuer, no sé si tú te acuerdas, Marichu, o a lo mejor a ti no lo pasaste, decía, no te vayas, fíjate, voy a hacer ahorita tu licuadito. Y le echaban sus huevitos porque se suponía que era muy nutritivo, leche, más huevos, más un plátano, y decías, guau, ¿no? Sí. Entonces, no, nada de guau. Nada de guau. Sí, eso, eso está incorrecto. Es totalmente incorrecto. Sí, totalmente. La grasa de la leche más el plátano más la grasa del huevo que ni se podía procesar. Exactamente. O sea, me estaba, me estaba aventando una bomba estomacal que me iba a poder procesar mi cuerpo, ¿no? Sí, además de una probable infección de salmonella. Porque el huevo, me comentabas tú, que no es correcto, este, que no es correcto que la yema esté cruda, ¿verdad? Exactamente. Tiene que estar, este, cocido totalmente. O sea, que aunque me hagan mis huevos estrellados, la yema debe estar también. Sí, cocida. Cocida. Bueno, ¿qué me dices de los huevos benedictinos? Los famosos. Que, bueno, los huevos benedictinos son un plato, y esto nos los está comentando la señora Morales, también de San Martín. Dice que los huevos benedictinos son un plato que consiste en dos mitades de un muffin, cubiertos con jamón cocido, panceta o pastrami, huevos escaldados y una salsa holandesa. Nutricionalmente esto es bastante cargada, ¿no? Sí, más por el tipo de embutido que le agrega. Y, pues, aquí es comúnmente que el huevito con jamón, salchichas, o sea, o queso de puerco, ¿no? Entonces, evitar ese, pues, ese tipo de... Esa mala combinación. De combinación. Mala combinación. Exactamente. Mejor combinarlos con algún tipo de verdurita. Por ejemplo, espinacas. De espinacas. Nopales. Esas son las aleaciones correctas. Exactamente. Sí. Bueno. Entonces, ya nos dijiste la forma correcta de preparar el huevo. Y, ¿cómo ahora, cuál sería lo más correcto? Nuestros huevitos por la mañana, al mediodía, en la noche. Por la mañana, por la mañana, este, estaría perfecto para que, bueno, se acompañara con una cierta cantidad, por ejemplo, de cereales y el huevo en cuanto a la proteína. Mi huevo, por ejemplo, mi huevo con unas dos tortillitas. Con unas dos tortillitas o un platito de arroz. Ajá. Y unos frijolitos, si usted quiera, una ensalada. Y ya la hice. Y ya eso es, eso se resulta. Correctamente. Exactamente, sí. Bueno. Este, hablando en función de proteínas, que sabemos que son pilares importantes, ¿no? Sí. Si no hay proteínas, no hay crecimiento, no hay músculo. No hay músculo. Ajá. O sea, porque muchas veces, no sé, Mari, si es mi impresión. Sí. O es la, ¿cómo ves, Mari Chuy? Pero generalmente empiezan a decir que ya a determinada edad, después de los 40, las muchachonas como yo ya no deben tomar tanto huevo. Y yo creo que no, porque no podemos dejar de meterle proteína, porque entonces es, en estas edades cuando perdemos más músculo. Y luego, ¿cómo nos movemos? Y vemos a mucha gente en la calle, así con gente jovencita como yo, que ya no puede caminar. ¿Tú qué opinas, Mari? Sí, ahora sí que el huevo es fundamental, tanto en edades, a temprana edad, que en cuestión de adolescentes, niñez, porque están en pleno crecimiento. El huevo, bueno, aparte de ser rico en proteínas, es rico también en calcio. Bueno, entonces, y aparte de ser... O sea, que está muy indicado para nosotras las jovencitas mayores de 50. Exactamente. Aparte, en la edad, o sea, ya avanzada, el mismo metabolismo... O sea, los dos mayores. Ajá. El mismo metabolismo se empieza a hacer más lento, lo que puede, bueno, conlleva que el cierto tipo de proteína, que es en el caso del huevo, bueno, sea más fácil de digerir. Ajá. Que si me aviento una barbacoita, ¿no? Exactamente. Es más fácil de digerir y, bueno, más fácil de masticar. Imagínense. Todas las maravillas, ¿no, Marichu? Sí, es. Del huevo. Así es. Y, bueno, este, ¿y qué pasa? Bueno, nos habías dicho que tiene vitaminas y minerales. ¿Qué vitaminas especialmente? Bueno, eh... De las que podamos decir que el huevo es rico. En cuanto a la vitamina B12, vitamina A también, lo que ayuda, bueno... Oye, y la vitamina B12 importantísima para el buen humor. Sí, también. También para la, para la anemia. Para la anemia. Para prevenir, este, enfermedades de anemia es buenísimo el huevo. Ajá, el huevo tiene la mayor parte de vitaminas, en excepto la vitamina C, pero tiene... O sea, ¿qué tal que me lo acompaño con un juguito de naranja? Dicen que no más de dos naranjas, ¿no, en el juguito, porque si no es mucha carga... Glucémica. Glucémica, ¿verdad? Sí. Si me hago en la mañana, ¿qué les parece? Dice, un juguito con dos naranjitas, mi huevito, este, pues, ¿qué será? Pues, le echamos al estrellado, ¿no? Nada más que también se cosa muy bien la hiela. Mi arrocito, ¿verdad? Una salsita. Una salsita, sí, claro. ¿Ya es buen desayuno? Sí. ¿Ya estamos en la corrección? Claro que sí. Ah, miren, miren, miren. Este, pues, ahora sí que a mí me gustaría... Marichu, ¿y de los huevos estos ecológicos que uno, que, como dijimos, orgánicos que tú vendes, ¿de qué colores son? Son, este, color rojo. Rojo. Pero varía mucho los colores. El color a veces es intenso, a veces es... Más vejito. Tendiendo bien, así, a un color más, este, rosado. No, o sea... Sí, son... Pero no saben qué huevitos tan bonitos, tan limpiecitos y todo. De verdad, muy bonitos. Así es. Bueno, pero a ver, tú dime, aquí Marichu y nos está diciendo que en su granja, pues, hay tonalidades, ¿no? Con la tendencia es roja. Este, pues, ¿cuál es más conveniente? El rojo, el blanco. O sea, ¿cuál me va a dar más, este, proteínas, minerales, vitaminas? En cuanto al color, no tiene nada que ver, ya que, bueno, ambos proporcionan la misma cantidad nutrimental, tanto de proteínas, vitaminas y minerales. Lo que sí cambiaría un poquito es el sabor, por el hecho de que es un huevo más fresco. El rojo, bueno, con acá el huevo. El huevo, el huevo, ajá. Este, entonces, ¿no hay un color más recomendable? Eh, no. El, el simple hecho del color del huevo, o sea, no, no lo hace más bueno, más malo. O sea, es totalmente igual. Ajá. Bueno. Ahora sí, bueno, parece que hay, 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 hay andu, ¿verdad? Pobre Mari, hoy sí la traigo bien carrereada. Bueno, Mari. A ver, platícanos, por favor. Este, ¿para qué edades recomiendas, por decir, desde qué edad pudiera un niño ya comerse su huevito? Un bebé. Un bebé. A partir de los dos años. A partir de los dos años. Ya le puede servir su mamá de desayuno su huevito. Ajá. Sí. De preferencia cocido, ¿no? De preferencia cocido. Ajá. Y, este, un huevito. Podríamos decir, ¿hasta cuándo puede aumentar el consumo en una sola sentada? A los dos huevos. A los dos huevos, bueno, sería, pues, a partir de los tres, cinco, diez años. Ya pueden ser dos huevos, pero como tú decías, no exceder de siete a la semana, ¿no? Exactamente. Ah, mira, mira. Y, en los adultos, esta recomendación sería a nivel general, pero en los adultos mayores. Adultos mayores. Pues, bueno, en los adultos mayores sería, pues, la recomendación hasta máximo cinco huevos. Tres a cinco huevos. Ajá. ¿A la semana? Ah, por semana, sí, estamos hablando por semana. Y, ¿y que más fácilmente en el desayuno? En el desayuno. Ajá. Que sea en el desayuno. Y, bueno, que no sea, por ejemplo, si ya lo comió una vez al día, pues, ya no lo vuelva a comer. O sea, no se vale que le, que se desayune dos huevitos y se come otros dos. Otros dos, exactamente. Porque una ingesta de cuatro huevos en un día es bastante. Es bastante. Ajá. Bueno, pues, ya escuchamos, amigos. Qué interesante está esta plática, ¿no, Marichu? Y de todas las ventajas del huevo. Así es. A ver, a ti, Marichu, ¿y cómo los prefieres? Pues, a mí me gustan, así, este, los huevos ahogados. Los famosos en el guiso de jitomate. Ah, mira. A mí me encanta. También con lentejas. Ya hay que se preparan las lentejas y se le ponen sus huevos. Sus huevitos. ¿A ti, Marichu? Pues, igual a mí me gustan con lentejas y también, este, hervidos con, con espinacas o acelgas. Ajá, acompañado, sí, una salsita. Con eso estaría, estaría por bien servida. A mí me gustan en ensaladas. En ensaladas, sí. El huevito cocido con su lechuguita, ¿no? Sí, 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 muy rico. Esas, este, esas son las formas en las que me gusta el huevo. Este, otra, otra forma, este, que me, en la que a mí me gusta muchísimo el huevo son las famosas tortillas españolas con su cebollita revuelto. ¿No? Con chichitos. Con chichitos. A la mexicana, ¿no? Ajá. También, también. A la mexicana. Aquí, en este huevito a la mexicana, ¿cómo ves? Este, en este huevito a la mexicana, bastante bueno, ¿no? En cuestión de nutrición, ¿no? Claro, sí. Porque lleva cebolla, lleva jitomate, lleva chiles, ¿verdad? Sí, claro. Aunque no, aunque también me encanta esa parte cuando hacen el huevito y lo suben en el pan. Me encanta verlo, pero no es muy recomendable, ¿no? Claro. Porque ahí sí es bastante, es mucha harina más grasa, ¿no? Sí. Aunque se vea muy bonito. Este, ¿qué tal los huevos al albañil? ¿Alguna vez les ha gustado o han preparado huevos al albañil? No sé cómo son. Bueno, pues ahorita vamos a saber cómo son los huevos al albañil en un momento más. No sé cómo son los huevos al albañil en un momento más. No sé cómo son los huevos al albañil en un momento más. No sé cómo son los huevos albañil en un momento más. Y al 472-3624. Pinturas cómics. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Guamantla La mejor opción para viajar al destino que tú quieras Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro Además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Guamantla Soy la psicoterapeuta Olivia Gómez Rojas Me da mucho gusto poderme comunicar hoy con ustedes Para invitarlos a tu programa Olivia te escucha Donde podrás consultar los temas que te preocupan Y encontrarás la respuesta mía o con especialistas que sugerirán herramientas para su solución Todos los lunes a las 5 de la tarde Aquí, en Radio Informativo Guamantla Te esperamos Bueno, pues miren Los huevos Al albañil que ven Ya sabemos, aquí la señora Martínez nos está informando En una licuadora se muelen los tomates asados, el ajo, la cebolla, los chiles de árbol y la sal Se calienta el aceite en una sartén de ese antiadherente Se calientan frijoles refritos Se agrega la salsa a los huevos Y se agrega la salsa a los huevos Y se integra suavemente sin batir mucho Y se cocina uno o dos minutos Yo creo que más para que los huevos se secosan bien Se cozan bien Para que no quede la yema Y bueno, pues yo creo que tiene las ventajas de lo que tú decías del jitomate De la cebolla, del ajo De los frijoles Y ya nada más esos trato de no comerlas con mucha tortilla Para que no me salga contraproducente Para no aumentar, ¿no? Porque ya tiene con eso del aceite que le pusieron Para los frijoles y para calentar la salsa y todo Pues ya es bastante, un poquito de grasa, ¿no? Sí, sí, claro Pero no dejan de ser ricos y nutritivos Este, los huevos al estilo albañil, ¿verdad? Sí, claro Bueno Y este Bueno, ya dijimos como sí Como no debemos ¿Cuáles son las partes? Son como no debemos preparar los huevos Pues que no estén crudos Y que, por ejemplo, no se tomen en licuados o en jugos Ni licuados ni jugos Ajá Y que, pues, no sean cocinados con A veces, algunas personas los cocinan con manteca O con mucha, pues ahora sí, mucho aceite Ajá Y aparte le, pues, le añaden que los embutidos, ¿no? Que el tocino, que la longaniza Ajá, porque los huevos con tocino así son de lo más común Pero son muchísima grasa, ¿no? Sí, claro ¿Qué otra cosa? Es lo que no se debe hacer Pues, este Pues sí, agregarles otro tipo de alimentos Pues que, pues sí, que no sean nutritivos Que sean, pues, mejor con verduras Ajá Como mi huevito estrellado con su pancito Aunque se vea bonito, no No Este Otro, otro que no es el adecuado Este Pudiera ser esta parte de Eh Con mucho chile También Ajá Sí, ponerles un poquito de chilito, ¿no? Para darle sabor Ajá Porque es demasiado irritante Más grasa Exactamente Agarran una colitis cañona Sí, sí, claro que sí Y más aparte si consumen alcohol Y si, ajá Pues porque generalmente los van a pedir Después de una cruda realidad, ¿no? Con los chilaquiles famosos Sí Picos softes Ajá Que sería también con Con los chilaquiles Otra forma de no De no, este Consumir huevo Con los chilaquiles Sí, sí, sí Sí se puede Pero, este Ahora sí que va a ir variando No más de uno, ¿no? Exactamente Y la cantidad de chilaquiles, ¿no? Exactamente Sí, sí se puede acompañar Pero, ahora sí que Moderadamente Moderadamente Medidita Ajá La situación Sí, claro que sí Bueno, pues Amigos, ¿qué creen? Pues ya nos tenemos que ir de nuevo Y Pues ya, este Nuestro tiempo se va concluyendo Pero no sin antes Pedirle, por favor Voy a decirle a Marichuy Por favor Que nos diga Cómo podemos adquirir Esos huevos orgánicos Tan sabrosos Sí, bueno De la forma en que Ahorita dimos dirección Que nos De aquí hay una distribución Y la otra también Es que en Coapiesla El día que lleven gusto Este Pues en Barrio de Altaluz Sí, por Te suma Para que vean que Para que vean que Lo que les decimos Es verdad Así es Para que ustedes directa Obviamente Como tú lo dijiste No van a poder entrar A ver las pollitas Ni mucho menos Porque esas las tienen Muy cuidadas Ustedes De enfermedades Y nada más Entra una sola vestida Con vestido especial Para que ellas No se No se Tensen Así es Pero bueno Podrán ver al menos De lejos Y podrán adquirir ahí Ahí directamente Su El huevo El huevo Sí, claro que sí También Si gustan Damos otro número De teléfono A ver A ver A ver Si nos das Ese número De teléfono 100-276-100-2462 Pues ya Ya sabemos Otro Así es Otro Otro ¿276 Otra vez? 100-100-2462 2462 Así es Con todo gusto Pues los atendemos Y también Si alguien desea Ser también Distribuidor De huevo Criollo Pues nosotros Con todo gusto Estamos buscando Precisamente Que sea Un lugar Ya fijo Este Y que lo conozcan Yo creo que Lo más Que les recomienda Verdad Es que lo prueban Que tengan la certeza De que es un huevo Fresco Y Lo prueban Y les aseguro Se van a enamorar De su sabor Así es Así es Bueno A ver Mari A ti ¿Cómo te podemos Contactar? Bueno Este Por medio De Un número De teléfono Sería El 246 Ajá Entonces Ese es Tu celular Ajá 246 195 8709 Y entonces Ya tus citas Yo creo que en la tardecita A partir de las 5 de la tarde A partir de las 5 Ajá Para Pues para consultar Si subimos Bajamos de peso Cómo le Cómo le hacemos A lo mejor ahorita No nos preocupa tanto Pero vas a ver Después de diciembre Yo creo que ahorita Hay que echarle Todos los kilos A A mantenerse Y a bajar ¿No? Para que A menos No nos agarre La La red Bueno Que te diré Lo que subimos Después de las De todos De todos Santos ¿No? Déjame decirte Hojaldras Déjame decirte Que me convidó Este Dulce de camote Y de calabaza Esta Mari No Pues me perdí Ahí Y ¿Y quién se va A resistir Por Dios Mari De veras ¿Quién se va A resistir A esas hojaldras Así con su cafecito Bueno Pero Una vez que ya pasó Esto Por favor Amigas Yo creo que Lo más adecuado Es volver al orden Y entonces Para eso está Mari nuevamente ¿Qué número? Dos cuarenta y seis Ciento noventa y cinco Ochenta y siete cero nueve Y ya saben Como siempre Sus citas Al cuarenta y siete Dos quince cincuenta y ocho O al dos cuarenta y siete Ciento tres Cuarenta y uno cincuenta y dos O bien Ya saben A mi correo Oli Catorce cincuenta y tres Arroba Hotmail punto com Muy O también En Facebook En A Olivia Gómez Rojas Muchas gracias Muy buenas tardes Y que Dios me los bendiga Siempre Muchas gracias Muchas gracias Soy la psicoterapeuta Olivia Gómez Rojas Me da mucho gusto Poderme comunicar Hoy Con ustedes Para invitarlos A tu programa Olivia te escucha Donde podrás consultar Los temas Que te preocupan Y encontrarás La respuesta Mía O con especialistas Que sugerirán Herramientas Para su solución Todos los lunes A las cinco de la tarde Aquí En Radio Informativo Guamantla Te esperamos Otra Mur INTRO Susür binary